Se sabe que hay una frase tan vieja como el mundo, pero muy sabia, que dice que el hombre dispone, propone, y Dios dispone, ¿verdad? Bueno, siempre pensé que el ideal de mi vida era terminar trabajando, hasta el último día, porque es mi forma de sentir la vida y de brindar, digamos, a la gente lo poquito que uno tenga sobre un tema que lo ha apasionado desde hace mucho tiempo. El día de hoy marca que es el último día de mayo de este año 2023. El día 3 de junio, o sea, dentro de cuatro días, se cumplirían 62 años de radio. 62 años que empecé con ese fenómeno que fue don Carlos Solé. Si no hubiera sido por Solé, yo no estaba hablando con ustedes ahora. Y bueno, hemos tenido el privilegio de trabajar haciendo lo que nos gusta, y brindando lo mejor. Y hemos tenido también al de arriba que nos ha guiado, porque de alguna manera nos ha ayudado en cosas realmente trascendentes. Entonces, fíjense, nosotros, por ejemplo, queríamos estar en la Copa Número 15. Teníamos una enfermedad muy grave. Dos fenómenos, el doctor Pablo Muggi y el doctor Marcelo Clarela, Bueno, nos trataron de forma estupenda y nos brindaron lo mejor de ese establecimiento fenomenal, que es sin duda el Hospital Vitánico, con ese supercrack que es el contador Walter Pereira a la cabeza. Un fuera de serie, desde todo punto de vista. Lo terminé de conocer como dirigente de fútbol, pero yo no sabía muy bien quién era, por su altísima capacidad como administrador. Y gracias al esfuerzo de todos ellos, pudimos estar en el Mundial y recibir la Copa. Y gracias a mis hijos, porque fueron unos fenómenos, la manera en que me cuidaron, la forma en que lucharon para que yo pudiera estar. Y bueno, se vieron una cantidad de cosas que no son casualidad. Que yo me haya encontrado con Julio Rodríguez, el hombre de San José, para juntos hacer cosas en el Mundial, no fue casualidad. Que nos encontráramos un día con dos estupendos profesionales, como Julio Garretano y Jorge Semperena, y habláramos de la posibilidad de hacer algo conjunto, tampoco fue casualidad. Fue obra del destino, dirán. Bueno, cada uno lo interpretará a su manera, en función de sus convicciones más íntimas, desde el punto de vista filosófico y religioso. Y bueno, así que cuando tuvimos este último hachaque, que fue mucho más largo de lo que uno pensaba, bueno, las cosas se complicaron, se complicaron mucho. Y volvió ese súper hermano, que es el doctor Amadeo Tati, para estar nuevamente junto a nosotros y con Julio Garretano, con Jorge Semperena, agarrar un poco el timón y ayudar a este proyecto de gran periodista, que es el señor Santiago Pereira. joven y brillante periodista, al que le auguro un futuro realmente extraordinario. Bueno, se dio todo ese tiempo la angustia de uno, el querer estar lo antes posible de la mejor manera para volver a trabajar, y obviamente los días que pasaban y las empresas que toleraban que esa enfermedad nos tuviera al margen de la tarea y nos llevara a luchar lo más posible para estar cuanto antes en el desempeño de nuestra labor. Bueno, en estas últimas horas, a raíz de lo que se ha vivido, bueno, no hubo otra salida que una muy linda, tener una reunión con mi hija Florencia y con Germán Paz, y cambiar ideas sobre el futuro, y decidir que en la vida había cosas que eran más importantes que el trabajar juntamente con el deseo de hacer las cosas de la forma en que uno lo pretende. Y fue que resolvimos que este ciclo de a fondo, en el que ha colaborado tanta gente, en el que ha sido un pilar básico, Santiago Pereira termine hoy. Y va a terminar con palabras de Amadeo Tati, y va a ser del programa, obviamente, Santiago Pereira, y van a estar Julio Garretano y Jorge Centenena, y vamos a tener la colaboración de toda la gente que ha hecho posible que esto saliera hasta hoy. La gratitud a todo el mundo, a los médicos, a los enfermeros, a toda la gente que nos ha pasado. O a la gente del Británico, a la gente que ahora nos está atendiendo también, en el lugar donde nuestros hijos han decidido que tengamos un estar más tranquilo, y podamos recuperarnos de la mejor manera. Estaba Santiago Pereira como un hijo, ¿qué quiere que le diga? Un gris fenomenal, una condición para el terrorismo realmente fantástica, y se lo dije hoy. Santiago, para usted, viejo, de acá en adelante, lo que sea, cuando sea, a la hora que sea. Ha sido un enorme privilegio estar todos estos años haciendo las cosas como uno quería, donde uno quería, con quienes uno quería. Y la gratitud para toda la gente que ha colaborado de la manera en que lo dijimos. Y para quienes ayer me ayudaron a darme el empujoncito definitivo que se necesitaba para que fuera realidad aquello de que se podía vivir sin trabajar al mismo tiempo haciendo lo que uno quiere. No creo que termine acá mi contacto con la audiencia. ¿Por qué? Porque adoro esta tarea. Creo que simplemente vamos a tener que agotar los tiempos, vamos a tener que adaptarnos a otro tipo de circunstancias. Esperemos dónde, cuándo, cómo. Pero lo que sí podemos decir es que el tonto quisiera estar un rato más con ustedes. Les mando un abrazo muy grande. Yo me empiezo a posicionar, me empiezo a poner bobo. Al ponerme bobo se escapa algún llanto. Pero bueno, acá está Florencia, está Jorge. Hoy vino Marbera con mi nieto Matías. Y la verdad es que qué más le pongo a ir a la vida. Nada. Amigos, hasta siempre, sigan con el Santi, con quien venga, que yo los voy a apoyar a muerte. A muerte. Ha sido un enorme privilegio. Un gran placer. Muy buenas tardes, Santiago. El diálogo es todo tuyo. Jorge, abrazo grande. Bueno, las gracias por todo lo que ha dado por mí en este tiempo. La verdad que estoy muy, muy agradecido. No solo en el tema laboral, sino como persona. La verdad que el trato siempre ha sido espectacular. Y eso lo resalto siempre. Así que muchísimas gracias de corazón. El abrazo grande. Nos vamos a estar viendo. Vamos a estar charlando. Y bueno, salud también para toda la familia, que es lo más importante, ¿no? La familia, la salud. Eso siempre es lo más importante. Sí, señor. Espero la grabación.